Hacía tiempo que no hablaba de alguna serie de anime onegai, razón por la cual decidí ver su catálogo de doblajes y me topé con este simpático título del cual me habían hablado por los lejanos 2016 y 2017, pero nunca me llamó la atención hasta ahora. Amnesia es un anime basado en una novela visual y el cual deja sentimientos encontrados en cada persona que ha llegado a verlo. ¿Hay algo mal en este anime? Eso lo descubriremos. Heroin es una chica que despierta con amnesia en la mañana del primero de agosto. Para su sorpresa, es visitada por un espíritu llamado Orión, quien se ofrece ayudarla a recuperar sus recuerdos. Lo que parece una tarea sencilla, poco a poco se complicará más de la cuenta. Lo anterior es una simnosis que yo inventé, ya que la trama es un poco más compleja de resumir. Adaptar una novela visual es igual de complicado que elaborar el guión de un anime original, ya que tienes que seleccionar los elementos clave de la historia original, preparar el final y como mínimo dar un buen fanservice para terminar bien. Algo que casi pasa con los animes originales. La diferencia es que estos últimos no están basados de alguna historia previa. Dicho esto, amnesia tiene la gran carga de satisfacer a todos los fans del videojuego del 2011, ya que el hecho de abarcar varias rutas, personajes interesantes y una historia relativamente original y con relaciones tóxicas, puede o terminar bien o terminar mal. No sé exactamente cuál de las dos opciones se apega a este anime, ya que desde mi punto de vista, la serie es lenta pero segura. La musicalización es similar al videojuego y la narrativa, aparte de darnos un rumbo y desarrollo a aceptables, saca lo mejor de cada ruta del videojuego. La locura de Ukiyo, la toxicidad de Toma, la arrogancia de Shin y la galanería de Iki y Kent. A pesar de tener dos episodios, este anime trata de darle un tiempo a estos arcos y lo hace de manera decente. Estarás un buen rato viendo a la protagonista con cada relación extraña casi tirando a loca. En cuanto al doblaje, anime Onegai consigue destacar de los demás doblajes de anime con sus libertades creativas y excelente dirección de doblaje. Sabes que hacen las cosas bien cuando las voces están acorde al personaje. Aunque este anime no presenta muchas libertades, me conformo con saber que las voces de los personajes se sienten naturales y muy fluidas. Liliana Barba la rompe como la protagonista. Oliver Díaz con su corta edad nos brinda una simpática interpretación de Orión. Manuel Campuzano saca su experiencia en Death Note para darnos a un Ukiyo desquiciado y tierno. Javier Holguín nos hace odiar a Toma con su excelente interpretación y así seguiría hablando de cada actor. Pero mejor no les arruino la experiencia y los exhorto a ver la serie por anime Onegai. Seré breve, el anime tiene los mismos errores que todo anime basado en una novela visual. Quizá equiparables a Sengoku Night Plot. Pues hay huecos argumentales, no se usan varios elementos del videojuego, algunos shipeos se sienten forzados. Aunque esto se comprende por el poco tiempo que maneja la serie. Y porque francamente no se puede explorar cada mundo alternativo. Y ya que lo mencionamos, no se ahonda mucho este tema. Pese a que pudieron darse su tiempo para explicarlo. Pero bueno, y sip, cada relación de la protagonista ocurre en un universo alternativo. Pero como ya les mencioné, no se toca bastante este tema. Culminaré mencionando que al menos, y a diferencia de Sengoku Night Plot, el final es relativamente excelente. No lo compararé con los finales del videojuego porque estoy seguro que algunos me dirán que no se les equipara. Y con justa razón. Pero al menos no deja la puerta abierta a una segunda temporada. Y nos deja pensar un rato sobre en qué mundo vivirá Heroin o si Odión volverá a hablarle. Y sip, Heroin es el nombre de la protagonista. Solo que casi ni se menciona en toda la serie. Amnesia tiene fallos. Eso es innegable. Pero convengamos que elementos como su doblaje, la química entre los personajes y el final. Hacen que esta serie destaque un poco de entre sus otros homólogos. No es perfecta. Se toma su tiempo, pero al menos no cae en el fanservice. O abusa de sus personajes para atraer al fandom femenino de manera descarada. Sin más, este anime tiene una calificación de 6. Nota más que merecida a un anime que puede llenar tus ratos libres. Y el cual de cierta forma le hace honor a su videojuego. En comparación a casos como Devil Survivor 2 o Sengoku Night Blot. Aunque el primero no es una novela visual, pero ustedes entienden. Sin más, dejen en comentarios sus opiniones sobre el anime. Si les gustó o no, o si creen que me olvidé de algo. Yo los leeré con gusto. Les dejaré en la descripción el link para que compren el videojuego. Y también un link para que vean la serie por Anime Onegai. No hablé de la OVA porque francamente es material para otro video. Pero eso ya se verá en algún futuro. Sin más, me despido. Suscríbanse al canal y no olviden likear y compartir el video si es que les encantó. Síganme en redes sociales para más contenido. Soy Sam Leonardo y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!